Hey que tal amigos de Xtreme Besado Car, espero que se encuentren genial En esta ocasión vamos a realizar un unboxing de una fuente de alimentación de 12W y 100A ¡Comencemos! Como recordarán en el video donde les mostré el cajón para el subwoofer Orion HCCA puse este convertidor de voltaje con un amplificador Rock Series de 1000W RMS Pero la verdad la mayoría quedamos decepcionados con la potencia que nos dio el amplificador Por lo cual decidí comprarle al amigo Jonathan Chris este convertidor de voltaje que es de 12V y 100A Este como pueden observar es de 12V y 30A Esto prácticamente amigos nos permite poder conectar amplificadores, auto estéreos a la corriente alterna Que tenemos comúnmente en nuestros hogares y pues de hecho yo lo compré porque pues aquí luego saco demos Y también más adelante quiero poner un equipo de car audio en casa y pues me va a ser de ayuda Primeramente para sacar los demos y que salgan bien Y pues bueno amigos el amigo Jonathan Chris igual tiene un canal en YouTube Y me mencionó que si cualquiera de ustedes quiere una fuente de alimentación como esta Si están suscritos a mi canal y tienen activada la campanita de notificaciones Les va a dar un descuento Así es que si aún no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Aquí en la descripción Les voy a dejar su canal de YouTube para que se pongan en contacto con él Y pues les dé ese descuento Y pues bueno amigos sin nada más que decir Comencemos con el unboxing de esta fuente de alimentación Y esto es lo que encontramos dentro de la caja Ya no tiene nada más Y veamos que es lo que contiene en esto Como pueden ver amigos Aquí tenemos el cable de alimentación Vamos a abrirlo Tenemos hasta calcomanías Tenemos una calcomanía que dice edición especial Y una calcomanía del amigo Jonathan Chris Car Audio Tenemos el cable de alimentación El cable de alimentación pues se ve de muy buena calidad Y también amigos contamos con un medidor de voltaje Y aquí lo tenemos amigos Y pues esto para andar monitoreando el voltaje de nuestra fuente de alimentación Muy útil Y pues ahora vayamos con lo principal Veamos la fuente de alimentación Aquí la tenemos muy bien protegida Vamos a sacarla Y orales amigos Aquí la tenemos Y como pueden observar Pues fue una edición especialmente hecha para mí Felicidades brother Te quedó de lujo Y como les menciono Pues es la fuente de alimentación de 100 amperes Y aquí la tenemos Está forrada con un vinil de fibra de carbono Aquí tenemos para conectar el cable Y su ventilador Como pueden ver a un costado También tenemos las letras de edición especial En color verde También se ve muy bien Tenemos las terminales para realizar la conexión Y pues viene con un opresor allen En esta parte de arriba La verdad no la pude abrir al momento que me llegó Pero pues la verdad ya estaba muy ansioso de abrirla Ya tenía muchas ganas de poder verla Y pues ahorita que la tengo en la mano Pues la veo un poco más pequeña De lo que se veía realmente Lo más importante Pues es la eficiencia que tenga Aquí la podemos ver comparada Con la de 30 amperes Y pues nada que ver Esta está muy pesada Está más grande Y pues también en cuanto a la estética Pues se vea muy bien esta Muchísimas gracias brother Jonathan Chris Por esta edición especial De la fuente de alimentación Y pues ahora lo más importante amigos Vamos a realizar una prueba Entre estas dos fuentes de alimentación Y veamos cual es el cambio Que va a tener el amplificador En cuanto a la entrega de watts RMS Y pues como sabrán Aquí no solamente nos vamos a guiar con el sonido Sino que pues también tenemos nuestro Ace Aim D Que nos va a ayudar a medir los watts RMS Que nos va a entregar el amplificador Con cada una de estas dos fuentes de alimentación Pues bueno amigos Continuamos Aquí ya tenemos todo listo Para comenzar a realizar la prueba Primeramente vamos a realizar la prueba Con el convertidor de voltaje De 30 amperes Aquí tenemos el amplificador ROG Series RKSP 1000.1 DM Lo tengo conectado con un cable De 3.5 milímetros a RCA Y pues aquí tenemos conectado El SMT a MM1 Y también tenemos un multímetro Para comprobar el voltaje Que va a estar recibiendo el amplificador En la computadora voy a poner un tono de frecuencia De 35 Hz Ya que es la entonación que tiene este cajón Y pues a esa frecuencia Podemos exigirle más A lo que viene haciendo el amplificador Y por lo tanto también al convertidor de corriente Y pues bueno amigos Sin más que decir Ahora sí comencemos a realizar esta prueba Aquí ya tenemos el multímetro encendido Como pueden observar Nos está entregando actualmente 14.6 volts Ahorita ya está encendido el amplificador Y voy a encender ahora el AMM1 Vamos a ponerlo aquí Para verificar que efectivamente Estamos poniendo un tono de frecuencia De 35 Hz Y como pueden ver Efectivamente tenemos ahí marcados 35 Hz Ahora me voy a meter aquí En el Dyno Power Ahí nos va a marcar la potencia máxima Que nos va a entregar el amplificador Sin distorsión Y también como pueden observar Nos marca los ohms Que ahorita pues está Se queda con una impedancia De 1.9 ohms Bien ahora voy a comenzar a subir Al máximo amigos Hasta donde comience a encender Nuestro clip Que es cuando ya el amplificador Nos va a comenzar a meter distorsión Y pues ahí ya Llegamos al máximo amigos Ahí ya se apagó el amplificador Como pudieron ver El amplificador No nos metió distorsión Bueno ahorita Marcó 748 watts Al último Pero esos ya no se cuentan amigos Ya que Este convertidor de corriente Que cuando se apaga Arroja Este En el AMM1 Mucha Muchos watts Pero pues ya no los vamos a contar Nada más nos vamos a contar Los 220 y tantos Que dio Como pueden ver Pues Si se obtuvo Muy poca potencia Porque son A 2 ohms Este amplificador Supuestamente A 2 ohms Nos entrega una potencia De 600 RMS Por lo cual Está muy abajo Y pues ahora Vamos a poner una canción Para que veamos El rendimiento Del Del convertidor de voltaje En cuanto a música Y para eso Ahora vamos a ponerlo En Real time power Vamos a meternos aquí A extreme bass music Vamos a poner Esta última Que acabo de subir Ahí estamos viendo El rendimiento Que tiene En cuanto a música Como pueden observar Aquí en el voltaje Varia muchísimo Amigos Luego llega a bajar Hasta 9 volts Como pueden observar O 8 Ahí como pueden ver Llegó a 6 volts Y pues ya de plano El amplificador Se apagó Y pues ahora amigos Vamos a realizar La prueba Con la otra fuente De alimentación De 100 amperes Y veamos Cuál es la diferencia En cuanto a la potencia Y pues aquí solamente Estamos realizando pruebas Amigos Para nada Les recomiendo Que trabajen Un amplificador Con esas caídas De voltaje Tremendas Porque Con el paso del tiempo Es seguro Que su amplificador Les va a comenzar A fallar Por lo cual Pues debemos De tener Un voltaje Y una corriente Pues aceptable Para que no tengamos Esas fallas Bien Pues ya vamos A quitar este Bien amigos Para esta fuente De alimentación Voy a utilizar Este cable Calibre 4 Ya que pues es el cable Que utiliza El amplificador Y bien amigos Ahí ya quedó Listo Ahora si Vamos a conectar La fuente De alimentación Ahí se supone Que ya tiene que Encender Sin problema Vamos a conectarla Como pueden ver El ventilador Está al millón Está a tope Y pues ahí ya Tenemos un voltaje De 12 Punto Bueno 12 volts Exactamente La ventaja De estas fuentes Es que me parece Que la caída No es tan drástica O a veces No hay caída De voltaje Es así que lo bueno Ahorita vamos a ver Si si Se mantiene El voltaje A 12 volts Y pues ahí Tenemos ya El amplificador Encendido Lo mismo amigos Vamos a realizar La misma prueba Los subwoofers Están conectados De la misma forma El amplificador Tiene la misma ganancia Ahora si que Todo está exactamente igual Solamente cambia La fuente de alimentación Y como pueden ver Ya la potencia Cambia Cambia significativamente Llegamos al punto Del clip Y ahí nos entregó 397 watts A 2.3 ohms Recuerden que Aunque esté conectado El amplificador A 1 ohm Pues la impedancia Este Varía Y como pueden ver Amigos La caída de voltaje Pues No fue brusca Ahí tenemos 12 11.9 12 Ahí como pueden ver Tenemos Una caída De voltaje Pero En cuanto Detecta Que ya está Abajo de los 12 volts El sonido Del ventilador Aumenta Y también sube El voltaje Como pueden ver Ahí llegamos Hasta 459 watts RMS A 2.3 ohms Y la ventaja De esto amigos Que pues El voltaje Ya se mantiene Totalmente Estable Les digo Puede llegar A bajar Un poco Pero Rápidamente Se estabiliza El voltaje Y pues Vamos a poner Ahora la otra Canción Que es esta Es la misma Canción Que puse Hace rato Un poco Como puedes ver Un poco Un퍼 Un poco Una ¿Si? Si Un poco Un poco De esta De esta Un poco Un poco Dice y pues ahí los resultados amigos como pueden observar los resultados pues con una fuente de alimentación de mucho más amperaje vamos a obtener muchísimos beneficios vamos a obtener mucho más potencia por supuesto también vamos a tener menos riesgo de que nuestros amplificadores se nos dañen debido a que bueno a la falta de corriente y voltaje y pues en cuanto a la temperatura la temperatura está así que normal no se calentó para nada pero como pueden observar pudimos sacarle hasta 500 y tantos watts que es pues prácticamente lo que tiene que dar ese amplificador ya que da 600 watts rms pero con un voltaje de 14.4 volts lo cual pues está muy difícil amigos no se apagó el amplificador el voltaje se mantiene estable no tenemos caídas de voltaje nada bruscas de esa manera pues el amplificador va a estar funcionando perfectamente y pues a mi punto de vista es una excelente opción para todos aquellos que quieren poner equipo de cara audio en su casa y pues ese es mi caso amigos para poder checar los amplificadores poder realizar demos de cajones ya que pues no siempre tengo la posibilidad de checar los cajones acústicos en el automóvil debido a que luego los tengo que enviar a otros estados ya con esta fuente de alimentación vamos a tener el voltaje y el amperaje necesario ya para poder darles un demo decente y pues más adelante vamos a seguir dándole más usos a esta fuente de alimentación ya que más adelante quería hacer una prueba ahorita pues pusimos cable 100% de cobre pero me gustaría realizar una prueba de un versus del cable 100% de cobre versus el cable que es de aluminio cubierto de cobre a ver qué diferencia tenemos en cuanto a los watts rms así es que si les gustaría ver ese vídeo amigos dejen su pulgar arriba y si no están suscritos suscríbanse ya que también van a venir otros buenos vídeos tengo planeado realizar vídeos también con el kicker solo x ahorita pues están se puede decir que lo trataron un poquito mal y pues trataremos de repararlos y por lo cual también vamos a realizar varias cosas con ese kicker solo x también tenemos el proyecto de los dice audio ahora sí que tenemos varios vídeos pendientes por realizar amigos así es que si no están suscritos suscríbanse para que estén al pendiente de los nuevos proyectos y si ya están suscritos no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un vídeo y pues bueno amigos muchísimas gracias por ver le agradezco al amigo jonathan chris por venderme esta fuente de alimentación ya saben que si la quieren adquirir aquí abajo en la descripción les dejo el link de su canal para que se comuniquen con él y sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo con más audio caro adiós